Pasos del registro para adquirir saldo de la DUCA-F Para iniciar ingresa al sitio www.aduanas-controlsaldo.cieca.int Se mostrará la página de inicio de sesión y para crear una cuenta, haz clic en la opción crear cuenta. Luego nos enviará hacia el formulario donde podrás llenar los datos solicitados para la creación de tu cuenta. Selecciona el tipo de usuario si eres un agente o un exportador. Selecciona el país al que perteneces, el nombre o razón social, la dirección, el teléfono, el identificador tributario que podrá ser el NID para Guatemala y El Salvador, el RTN para Honduras y el RUC para Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Ingresa el correo electrónico que se registrará a la plataforma. Crea una contraseña segura, la cual debe contar por lo menos con ocho caracteres que incluyan mayúsculas, minúsculas, números y por lo menos uno de los caracteres especiales a tu elección. Se solicitará que confirmes tu contraseña. Y por último, lee y acepta los términos de condiciones, los cuales podrás revisar haciendo clic en el link de términos y condiciones. Haz clic en Aceptar los términos y condiciones. Haz clic en el botón Crear cuenta. Al finalizar la creación de tu cuenta, serás redirigido hacia la página de inicio de sesión. Y se te enviará un correo electrónico con el nombre de usuario asignado para que puedas ingresar a la plataforma. ¡Gracias! ¡Gracias!